No, 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 chico, no. Así no se llega a ninguna parte. Una pregunta, mayor. ¿No se supone que en la casa solo hay una vieja? Ninguna vieja. Una señora de 50 años. Sí, 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 eso da igual. La concreta es que no hay que enfrentarse a nada con alma. Eso no lo sabe nadie, jovencito. ¿O qué es lo que ustedes pretenden? Que si ocurre que un problema todo va a recaer sobre mí. Ustedes también tienen que estar preparados para cualquier contingencia. ¿Puedo probar? Sí, ven. Dame, por favor. Ven acá, ingeniero. ¿Cuál es tu ojo, directriz? No, no, yo soy zurdo. No, yo soy zurdo. Eso no tiene nada que ver, pero. No, no. ¿Cuál? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.